Sí, hoy es el día en que justamente invitamos a todos los sextos años de las escuelas secundarias, a todas las escuelas secundarias de la ciudad, inclusive invitamos a la gente de Puerto Pirámides que lamentablemente este año por cuestiones de que no hemos podido conseguir colectivos desde allá, no han podido venir, pero todas las escuelas vienen, son 1.200 chicos los que están recorriendo en el día de hoy y mañana mediodía. Bueno, conocer también las carreras y contar un poco porque bueno, son muchas las propuestas que tienen y cómo lo toman los chicos. No, a los chicos la pasan genial porque bueno, están unas tres horas más o menos recorriendo la uni, nosotros tenemos un diseño, digamos, de hacerles conocer las carreras donde van a cada aula y cada facultad les muestra, digamos, pero no de forma pasiva. Los chicos interactuando, por ejemplo en ingeniería tenemos los robotitos, entonces juegan al fútbol, en ciencias naturales entran a los laboratorios, pueden usar los microscopios, entonces la idea es que los chicos entiendan de primera mano de qué se trata cada carrera. Bueno, como decíamos, y muchos también quizás para ya saber que pueden continuar sus estudios o qué pueden estudiar, porque bueno, como decíamos, hay varias propuestas. Sí, definitivamente la primer parte que les presentamos a la universidad y la vida universitaria, les contamos a los chicos algo que por ahí todavía no entienden, que es el salto que hay entre la escuela secundaria y la universidad, y les contamos fundamentalmente todo el sistema de becas y de bienestar que nosotros tenemos, porque a veces muchos chicos dicen, bueno, yo no puedo, no tengo condiciones económicas, tengo que ser sostener de mi familia, y bueno, la universidad provee de un montón de sistemas, de opciones, de becas, como para que puedan seguir estudiando, y los motivamos a que no duden, aunque sea, aunque no terminen una carrera, venir, transitar la vida universitaria, y seguramente algo se van a llevar de acá.